El día que me toque dejar esta vida, me iré convencido que el mundo es así Si al morir no dejo, ni un petate nuevo, no habrá quien se ocupe de hablar bien de mi No estoy inventando, lo que digo es cierto, según es el muerto, así es en la gente su clara expresión Cuando muere un rico, dicen ya expiró, cuando muere un pobre, con desprecio dicen ya se lo llevo Quien le llora a un pobre, su llanto es sincero, quien le llora a un rico, le llora al dinero El que tiene paga, para que lo sientan, cuando yo me muera, ni se darán cuenta Pero no me apura, allá nos juntamos, aunque yo no deje, para comprar llantos en mi novenario Y eso que me importa, si en el campo santo, cubierto de tierra, estaré lo mismo que los millonarios Quien le llora a un pobre, su llanto es sincero, quien le llora a un rico, le llora al dinero El que tiene paga, para que lo sientan, cuando yo me muera, ni se darán cuenta Pero no me apura, allá nos juntamos, aunque yo no deje, para comprar llantos en mi novenario Y eso que me importa, si en el campo santo, cubierto de tierra, estaré lo mismo que los millonarios Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaba la sandía, se acaban los melones, se acaba la ciruela, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaba la sandía, se acaban los melones, se acaba la ciruela, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaba la sandía, se acaban los melones, se acaba la ciruela, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban los melones, se acaba la ciruela, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba la ciruela, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba la ciruela, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba la ciruela, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba la ciruela, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba la ciruela, también el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba la ciruela, también el aguacate Hay gallinas ponedoras Y hay pollitas por igual, que hasta encienden veladoras, porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio, hasta una aguililla real Si tú te pones tus moños, crees que te voy a rogar Y es que tú, 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 tú Y es que tú, te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú, eres tú, la zopilota que se sueña pa' borrar Ahí nos vemos zopilota, por las nubes andas tú Tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te ruegue el cantabriendo, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no este gavilán Que te ruegue un tecolote, pero no este gavilán ¡Yerba, Yerba! Yo soy el avanzador y he contado muchas mulas Hay algunas muy matreras, pero me gustan por chulas Ando buscando una yegua que sea de buen semental Yo le hace que sea matriga, soy bueno pa' quinefear La fotranca colorada, preguncha cuando me mira Me gusta que la acaricie y que le ponga la silla Antes era muy rebelde, pero la hice a mi medida Y cada vez que la monto de puro gusto respinga Yo soy el avanzador y me gustan las fotrancas Soy bueno para el amor y también para montarlas Cuando me gusta una chula hasta me rinco las trancas Las mujeres y las mulas tienen mucho parecido Yo las trato con cariño, por eso singren conmigo El amor de las casadas dicen que es fruto prohibido Yo las voy a consolar aunque tengan su marido Este gusto que yo traigo aquí dentro de mi pechón Nadie me lo va a quitar, solo Dios tiene derecho Seguiré avanzando mulas y andaré siempre contento Tomándome mi cerveza y gastando mi dinero Yo soy el avanzador y me gustan las fotrancas Soy bueno para el amor y también para montarlas Cuando me gusta una chula hasta me brinco las trancas Un hombre a toda ley está llorando Un hombre hecho y derecho está sufriendo Y no me apenaré porque en mi pecho Clavado está el puñal de su desprecio El único no soy en este mundo Que sufre una pasión estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo Al pobre, al rico, al joven y al viejo Ahí es cuando agachamos la cabeza Ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí hasta el más cabal amor implora Ahí hasta el más formal de amor se muere Ahí es cuando de amor los hombres lloran Ahí es cuando cedemos fácilmente El único no soy en este mundo Que sufre una pasión estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo Al pobre, al rico, al joven y al viejo Ahí es cuando agachamos la cabeza Ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí hasta el más cabal amor implora Ahí hasta el más formal de amor se muere Ahí es cuando de amor los hombres lloran Ahí es cuando cedemos fácilmente Ahí es cuando hazardes Ahí es cuando elegí Aquí es cuando efectivamente Ahí es cuandoтоye Ahí antes de amor Ahí es cuando levanto Ahí es cuandoras Ahí es cuandoην Claro, eso stabilize No hay nada Ahí es cuando楕en Como te laatan No hay messing Ahí es cuando três No hay nada Y no hay nada Es cuando me ciao No hay nada No hay nada No hay nada Cuando el hoyo es muy grande, él no quiere estar adentro Pero si el hoyito es chico, que trabajo da meterlo Cuando el hoyo es muy grande, él no quiere estar adentro Pero si el hoyito es chico, que trabajo da meterlo Cuando el hoyo es apretado, se introduce con cuidado Pero entre el mete y el saca, el hoyito se ha agrandado Cuando el hoyo es apretado, se introduce con cuidado Pero entre el mete y el saca, el hoyito se ha agrandado El botón, el botón, si lo llevas muy chiquito se te cae el pantalón El botón, el botón, yo lo llevo extra grande porque soy presumido Cuando el hoyo es muy grande, el no quiere estar adentro Pero si el hoyito es chico, que trabajo da meterlo Cuando el hoyo es muy grande, el no quiere estar adentro Pero si el hoyito es chico, que trabajo da meterlo Nadie quiere hoyo grande, porque siempre se le escapa Todos quieren hoyo chico, pa' que nunca se le salga Nadie quiere hoyo grande, porque siempre se le escapa Todos quieren hoyo chico, pa' que nunca se le salga El botón, el botón, si lo llevas muy chiquito se te cae el pantalón El botón, el botón, yo lo llevo extra grande porque soy presumido El botón, el botón, si lo llevas muy chiquito se te cae el pantalón El botón, el botón, yo lo llevo extra grande porque soy presumido Y ahora con ustedes, mando, ¡muy! No te lo lleves muerte, llévame a mí, llévame a mí Así gritaba María, la mujer de Rafael Creyendo que se moría, la muerte venía por él No te lo lleves muerte, llévame a mí, llévame a mí La muerte que la escuchaba, de pronto se apareció Y dando gritos que daba, a María preguntó ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidanse pues? ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidanse pues? Con ritmo y sabor, para todas las chicas lindas No te lo lleves muerte, llévame a mí, llévame a mí Así gritaba María, la mujer de Rafael Creyendo que se moría, la muerte venía por él No te lo lleves muerte, llévame a mí, llévame a mí Lévame a mí, llévame a mí María se ha dado cuenta, que la cosa iba de veras Señalando con la boca, le mostró la calavera ¿A dónde Rafa? Estaba acostado Entonces Rafa quedó sentenciado ¿A dónde Rafa? Estaba acostado Entonces Rafa quedó sentenciado ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidanse pues? ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidanse pues? Música Música ¡Ahí te va, Juana! Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has despreciado este amor que fue tan tuyo No más por irte por el mundo aventurar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Música Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Chiquilla cariñosa me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Yo también voy a days lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Música Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Soy el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Pero no se preocupen, todo lo paga a ti Lo paga a ti, es el trago que yo traigo aquí A la cantina, todos lo paga a ti Por lo que tú más quieras, regresa amorcito mío Que yo me siento perdido, desde que no estás conmigo Desde el día que tú te fuiste, agonizando yo vivo Llorando de sentimiento, me paso noches enteras Tu ausencia me duele tanto, mi vida si tú supieras Qué lástima estoy causando, yo quisiera que me vieras Regresa amorcito mío, aquí te sigo esperando Regresa a tibiar el nido, que dejas abandonado Regresa amorcito mío, mi amor por ti no ha cambiado Al contrario con el tiempo, mucho más te sigo amando Quisiera que comprendieras un poco mi sufrimiento Que allá donde tú te encuentres, te llegará mi lamento Para que te dieras cuenta, lo que me está sucediendo Regresa amorcito mío, aquí te sigo esperando Regresa a tibiar el nido, que dejas abandonado Regresa amorcito mío, mi amor por ti no ha cambiado Al contrario con el tiempo, mucho más te sigo amando Lluvia en un cristal, lágrimas en tus mejillas Nunca yo te quise hacer llorar, pero amor me tengo que marchar No quiero alejarme de ti, de quedarme sobran ganas No te pongas triste volveré, llevo tu recuerdo aquí en el alma No más, lágrimas no más, no quiero verte llorar No más, lágrimas no más, tú me amas y me esperarás Rompes promesas, lluvia en tus ojos Y déjalos celos ateraz No más, lágrimas no más, no más, no más, no más, no más No quiero alejarme de ti, de quedarme sobran ganas No te pongas triste volveré, llevo tu recuerdo aquí en el alma No más, lágrimas no más, no más, no quiero verte llorar No más, lágrimas no más, tú me amas y me esperarás Rompes promesas, rompes promesas, lluvia en tus ojos Y déjalos celos ateraz No más, lágrimas no más, no más, no quiero verte llorar No más, lágrimas no más, tú me amas y me esperarás No más, lágrimas no más, tú me amas y me esperarás Nada, no olvides nada Para que así no tengas a que regresar jamás Llévate cuando te vayas Todo lo que pueda recordarme a ti Nada, no olvides nada Ni el mínimo recuerdo de tu amor Nada que pueda inquietar Mi corazón lastimado Nada pretendas dejar Yo solo quiero olvidar Olvidar Aquellos besos de miel que un día me hicieron soñar Besos que hoy saben ayer Y que me hacen llorar El perfume de tu piel Que esclavizará mi ser Hasta perder la razón Todo quiero olvidar Como quisiera arrancar y de mi piel tus caricias Poderlas borrar Y esa tu blanca sonrisa Que a mi alma esclaviza Poder olvidar 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 No, 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 no… Aquellos besos de miel Que un día me hicieron soñar Besos que hoy saben ayer Y que me hacen llorar El perfume de tu piel Que esclavizará mi ser Hasta perder la razón Todo quiero olvidar Como quisiera arrancar Y de mi piel tus caricias Poderlas borrar Y esa tu blanca sonrisa Que a mi alma esclaviza Poder olvidar 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 Pensar Buscar Olvidar Olvidar Pensar Nconomiz Yo tengo una burra que es muy orejona, que no tiene rienda y es muy llamachona Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú Y cuando se mancha saco mi pistola, y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú En las dos orejas tiene garrapatas, y tiene juanetas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona, que no tiene rienda y es muy llamachona Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y cuando sea macho sacó mi pistola Y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú En las dos orejas tiene garrapatas Y tiene juanetas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Me hace falta un amor en la vida Con deseos como yo para amar Y entregarle esto que en mi pecho En mi alma y mi cuerpo quemándome está Me hace falta un amor en la vida En mi lecho la felicidad Y vivir juntos para siempre Minuto a minuto una eternidad Un amor que me apague este fuego Un amor que se entregue completo Sin temor, sin complejos, libremente al placer Un amor que comparta mi suerte Un amor con entrega total Un amor que ni la misma muerte Nuestro gran cariño pueda separar Me hace falta un amor Y lo repito Y entregarnos de lleno al amor Y vivir para siempre Y vivir para siempre día y noche Como esclavo y amo de su corazón Un amor que me apague este fuego Un amor que mitigue esta sed Un amor que se entregue completo Sin temor, sin complejos, libremente al placer Un amor que comparta mi suerte Un amor con entrega total Un amor que ni la misma muerte Nuestro gran cariño pueda separar 120 cartas de escrito en tres años Y de todas ellas tres me contestaste Por cada 40 que yo te mandaba Una me escribías que mal me pagaste 120 portes de entrega inmediata Me dan un total de 85 pesos Todo pa' que en tres hojas de tres por cinco Me dijeras mi alma Te mando mil besos Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual, igual que tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores lejos Porque me han contado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos A muchos el tiempo les borra pasiones A otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus cartas Y en mi pensamiento tu nombre borrado Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos ¡Y ahí te va, Cora! ¡Qué chulos ojo! Los que se pasean conmigo Los que se pasean conmigo Por las laderas ¡Qué chulos ojo! ¿De quién son? ¿De quién serán? Sean de quien sean Yo me los voy a robar Ellos me dan la vida Cuando me miran contento Ellos me dan la calma Si me ven con sufrimiento ¡Qué chulos ojo! ¡Qué chulos ojo! ¿De quién son? ¿De quién serán? Sean de quien sean Yo me los voy a robar Ellos me dan la vida Cuando me miran contento Cuando me miran contento Yo me los voy a robar Yo me los voy a robar Una vieja barrigona Se quiere casar conmigo Dice que me quiere mucho Quiere que sea su marido Pero yo le tengo miedo Porque está muy narizona Tiene pelos en las piernas Además está barbona Ahí viene la vieja La vieja barbona No quiere llevar Para su colonia Ahí viene la vieja La vieja barbona No quiere llevar Para su colonia Si me sigue molestando Le voy a jalar las dueñas Voy a ensillar mi caballo Y la lazo de las piernas También la voy a arrastrar Por encima de las piedras Pa' que aprenda a respetarme Se le quiten locoquita Ahí viene la vieja La vieja barbona No quiere llevar Para su colonia Ahí viene la vieja La vieja barbona No quiere llevar Para su colonia También le sale bigote Y se mira cachetona Dicen que es amansadora Y por eso está cascorba Le voy a quitar el cuero Pa' cortirla en la barranca Para hacer una tambora Y que toquen con la banda Ya se va la vieja La vieja barbona Ya se va llorando Para su colonia Ya se va la vieja La vieja barbona Ya se va llorando Para su colonia Mata un pollo Mata un pollo Dijo Goyo Dale un palo Dijo Lalo En el pico Dijo Kiko En la cola Dijo Lola No le des Dijo Andrés Si le das Dijo Blas Lo ataranta Dijo Blanca Y después Que va a pasar Yo lo mato Dijo Tato Para el mole Dijo Chole Me lo como Dijo Momo En la cena Dijo Nena Una pata Pa' la chata La molleja Pa' Teresa La pechuga Pa' la chuya Y el rabito Pa' mi Mata un pollo Dijo Goyo Dale un palo Dijo Lalo En el pico, dijo Kiko, en la cola, dijo Lola No le des, dijo Andrés, si le das, dijo Blas Lo atarantas, dijo Blanca, y después que va a pasar Yo lo mato, dijo Tato, para el mole, dijo Chole Me lo como, dijo Momo, en la cena, dijo Nena Una pata pa' la chata, la molleja pa' Teresa La pechuga pa' la chuya, y el rabito pa' mi Hoy paso a paso aprieta Y como aprieta Sus caderas que vienen y van Con su cadencia llama Ay, como llama Mil suspiros, cien miradas y algo más Sintiendo el ritmo afloja Y como afloja Todo su cuerpo al bailar No hay nadie que resista Como lo insista Esa muchacha al gozar De pronto ella mueve Ay, como mueve A toda la fiesta a seguir De cerca su cintura Qué locura Si me aflojo de seguro aprenderé Y siento que se deja Y se deja Deja que yo aprenda a bailar Por fin lo he consumado Lo he consumado Ella me ha logrado aflojar Hoy paso a paso Y como aprieta Y como aprieta Sus caderas que vienen y van Con su cadencia llama Ay, como llama Mil suspiros, cien miradas y algo más Sintiendo el ritmo afloja Y como afloja Todo su cuerpo al bailar No hay nadie que resista Como insista Esa muchacha al gozar De pronto ella mueve Ay, como mueve A toda la fiesta a seguir De cerca su cintura Qué locura Si me aflojo de seguro aprenderé Y siento que se deja Y se deja Deja que yo aprenda a bailar Por fin lo he consumado Lo he consumado Ella me ha logrado aflojar De pronto ella muere Ay, como mueve A toda la fiesta a seguir De cerca su cintura De cerca su cintura Qué locura Si me aflojo de seguro aprenderé Y siento que se deja Y se deja Deja que yo aprenda a bailar Por fin lo he consumado Lo he consumado Ella me ha logrado aflojar Música 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 Miré tu pañuelo Al río Para mirarlo Como se hundía Era el último recuerdo De tu cariño Que yo tenía Se fue Yendo despacito Como tu amor Quedé un río Un día A la playa Al fin Me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Música Y todavía me acuerdo Chiquita Música Se fue Yendo despacito Como tu amor Pero el río Un día A la playa Al fin Me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Música Y ahora Todo mundo a la pista Porque ahí va La bala Música Música La bala baila La bala Y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Se te puede disparar Todo mundo al centro Todo mundo al centro Todo mundo al centro Todo mundo al centro Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Giren esa 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 rueda Paren 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 esa rueda Levanten los brazos Levanten los brazos Levanten los brazos Levanten los brazos Un, dos, tres y brinca 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 La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Levanten un pie, levanten un pie Levanten un pie, levanten un pie A cambiar de pie, a cambiar de pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Mano a la cintura, mano a la cintura Mano a la cintura, mano a la cintura A darse un abrazo, a darse un besito Hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla Un, dos, tres y brinca, un, dos, tres la mala Un, dos, tres y brinca, un, dos, tres la mala Un, dos, tres la mala Pa' reprocharte mujer ingrata, mi serenata te traigo yo Ya me contaron que te olvidaste de lo que entre nosotros pasó Ahora presumes, te crees muy lista, que un profesionista el destino te dio Si tú me dejas por ser taquero, pa' mí es un orgullo ser lo que soy Ya lo quisieran los titulados, lo que en mi oficio me gano yo Aunque soy taquero, el consuelo que me queda, que yo fui el primero De mi pecho te abrazabas, mi amor suspirabas Y entero me entregaste todo el corazón Aunque soy taquero, no lo niegues chiquitita, que yo fui el primero Y tampoco negaré que yo aún te quiero Soy taquero, no lo niego y orgulloso estoy Como recuerdo aquel bello día que en mi taquería te conocí Vino cupido, me anotó en su lista, y a primera vista mi amor te lo di Ahora presumes, te crees muy lista, que un profesionista el destino te dio Si tú me dejas por ser taquero, pa' mí es un orgullo ser lo que soy Ya lo quisieran los titulados, lo que en mi oficio me gano yo Aunque soy taquero, el consuelo que me queda, que yo fui el primero De mi pecho te abrazabas, mi amor suspirabas Y entero me entregaste todo el corazón Aunque soy taquero, no lo niegues chiquitita, que yo fui el primero Y tampoco negaré que yo aún te quiero Soy taquero, no lo niego y orgulloso estoy Aunque soy taquero, el consuelo que me queda, que yo fui el primero De mi pecho te abrazabas, mi amor suspirabas Y entero me entregaste todo el corazón Aunque soy taquero, no lo niegues chiquitita, que yo fui el primero Y tampoco negaré que yo aún te quiero Soy taquero, no lo niego y orgulloso estoy Música Música Era un tipo de tejana, muy vaquero y bigotón Que pensaba en divorciarse, porque así lo decidió Al presentarse ante el juez, explicaba los motivos Me divorcio señor juez, porque así lo he decidido Música Cuando estaban en la audiencia, su mujer se preparaba Mientras el tipo nervioso, su bigote acariciaba El señor juez le pregunta, que dijera sus causales Mi mujer no me conviene, no pasan de los cacales La mujer muy enojada, explicaba sus causales Nunca me da para el chivo, ni tampoco me complace Al escuchar esto el juez, a los dos los divorcio Dicen que el tipo vaquero, resultó ser maricón Música Cuando estaban en la audiencia, su mujer se preparaba Mientras el tipo nervioso, su bigote acariciaba El señor juez le pregunta, que dijera sus causales Mi mujer no me conviene, no pasan de los cacales Música 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 Cuando estaban en la audiencia, su mujer se preparaba Mientras el tipo nervioso, su bigote acariciaba El señor juez le pregunta, que dijera sus causales Mi mujer no me conviene, no pasan de los cacales Música 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 Hice una cerca, rodeando mi casa por completo No le hice puerta Música Para que no pudieras ni asomarte, hay que la cerca Música Que de nada sirve para conservarte, de las miradas, de una mala tentación Música Música Pero hay un día, que tal que voy mirando, que ya la cerca Música Que de nada sirve para conservarte, de las miradas, de una mala tentación Música Música Pero hay un día, que tal que voy mirando, que ya la cerca Música 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 Que de nada sirve para conservarte, de las miradas, de una mala tentación Música Música Ya no te quiero mujer Música Por prieta y cucaracha Música 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 Y porque tienes, las orejas como ya de mis tamar Música Música Ya no te quiero mujer, por prieta y cucaracha Música Música Y porque tienes, los dientes como jaguar Música Y ella me dice, que las hilachas y las muchachas, naranja, dulce, lima, chichona, lima, limón Se quita con la tole, café con tenedor, ahí viene tu marido, borracho y perdido, la miedo Música 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 No lo vayas a abandonar Música Ya no te quiero mujer Música Música Por prieta y cucaracha Música 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 Y porque tienes, las orejas como ya de mis tamar Música Música Ya no te quiero mujer, por prieta y cucaracha Música Música Y porque tienes, los dientes como jaguar Música Y ella me dice, que las hilachas y las muchachas, naranja, dulce, lima, chichona, lima, limón Se quita con la tole, café con tenedor, ahí viene tu marido, borracho y perdido, la miedo, los perros, trempados por los perros, es por tu amor Música Música No lo vayas a abandonar Música 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 Todos niños y muchachos, vengan a bailar el toro, que anda muy empurecido, que anda muy empurecido, que anda muy empurecido, que anda muy empurecido, que anda muy empurecido. Música 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 Todos niños y muchachos, vengan a bailar el toro, que anda muy empurecido, que anda muy empurecido, que anda muy empurecido, toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Música Hazte a un lado, hazte a un lado, hazte a un lado, hazte a un lado el toro, que anda muy empurecido, que anda muy empurecido, toro pinto con la enroscada, toro pinto con la enroscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Música Hazte a un lado, hazte a un lado el toro, te va a acornar, hazte a un lado el toro, te va a acornar. Música Subtitulado por Jnkoil Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón Porque la banda móvil va a estar tocando hoy Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quebrar Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quebrar Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Les doy la media vuelta, les meto la rodilla Las acuesto en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesida Toda la gente dice ¡Qué buenas pa' quebrar! De tanto que las quiero las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué buenas pa' quebrar! De tanto que las quiero las mando al hospital Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquerón Mis botas de cowboy, mi chaleco de cuero Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquerón Mis botas de cowboy, mi chaleco de cuero Y cuando llego al baile, a todas les da fiebre Las muchachas bonitas quieren que yo las quiebre Las quiebro para abajo, las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Les doy la media vuelta, les meto la rodilla Las acuesto en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesida Toda la gente dice ¡Qué buenas pa' quebrar! De tanto que las quiero las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué buenas pa' quebrar! De tanto que las quiero las mando al hospital ¡Qué buenas pa' quebrar! ¡Qué buenas pa' quebrar! Unidos hasta que permita Dios Damos nuestro amor limpio y sincero Que nunca me engañarás tú a mí ¡Qué lindo es saber que igual pensamos! ¡Conserva el amor que yo te doy! Si a viejos llegamos tú y yo Si piensas como yo que te amo tanto Amémonos hasta que nos deje Dios Que nadie destruya nuestro amor bonito No temas nunca de mí un desengaño Si Dios nos deja estar unidos Pero muchos años Aún de viejo te seguiré amando ¡Conserva el amor que yo te doy! Llegar a envejecer Llegar a envejecer así Estando unidos Salir y contemplar el nuevo día Saber que nos dejecer Saber que nos amamos todavía Saber que nos amamos todavía Que nadie destruya nuestro amor bonito ¡Conserva el amor que yo te doy! No temas nunca de mí un desengaño Si Dios nos deja estar unidos Pero muchos años Aún de viejo te seguiré amando ¡Conserva el amor que yo te doy! Recuerdo que el fatídico viernes social Nos vimos en la casa de mi compadre Juan Le pusimos al brandy, también al champán Al whisky, al tequila y un poco de mezcal Para cerrar la noche mi compadrito Juan Se fue para la cocina y nos brindó café Luego mi comadrita en eso despertó Y se arma la trifulca armada de un sartén Nosotros divertidos quisimos apoyar Con mi base y con porras a mi compadre Juan Nosotros divertidos quisimos apoyar Con mi base y con porras a mi compadre Juan Tú le das compadrito, tú le pegas Tú le das compadrito, tú le pegas No te dejes compadrito, no te dejes Pero cuida la talega del café Tú le das compadrito, no te dejes compadrito, no te dejes Tírale con la talega del café Recuerda que el fatídico vivía en mi casa Viernes social, nos dimos en la casa de mi compadre Juan Le pusimos al brandy, también al champán Al whisky, al tequila y un poco de mezcal Para cerrar la noche mi compadrito Juan Se fue para la cocina y nos brindó café Luego mi comadrita en eso despertó Y se arma la trifulca armada de un sartén Nosotros divertidos quisimos apoyar Con mi base y con porras a mi compadre Juan Nosotros divertidos quisimos apoyar Con mi base y con porras a mi compadre Juan Tú le das compadrito, tú le pegas Tú le das compadrito, tú le pegas No te dejes compadrito, no te dejes Pero cuida la talega del café Tú le das compadrito, tú le pegas Tú le das compadrito, tú le pegas No te dejes compadrito, no te dejes Tírale con la talega del café Es el novio un muchacho muy galante Que las quiere y las sabe enamorar Muy atentas comentaban las veretas Y algo más que yo no pude descifrar Entre risas y guiñadas maliciosas Las muchachas cuchicheaban sin cesar El bigote de Tomás era divino Susurrando por lo bajo este cantar Como pica, pica, pica Como raspa, raspa, raspa Como pica el bigotito de Tomás Como pica, raspa y pica cuando besa El hermoso bigotito de Tomás Es Aurora una morena bien plantada María Elena es el orgullo del solar Y la mona tan gordita y recatada Con Carmela son las reinas del lugar Una tarde se aparece y hay un muchacho Y a las cuatro ha conseguido interesar Y envidioso comentaba el populacho Quien tuviera el bigotito de Tomás Como pica, pica, pica Como raspa, raspa, raspa Como pica el bigotito de Tomás Como pica, raspa y pica cuando besa El hermoso bigotito de Tomás Como pica, pica, pica Como raspa, raspa, raspa Como pica el bigotito de Tomás Como pica, raspa y pica cuando besa El hermoso bigotito de Tomás Música 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 Me casé muy joven Yo tengo muchos hijos Yo me casé muy joven Y tengo muchos hijos Tengo una buena mujer Que me quiera y que me adora Tengo una buena mujer Que me quiera y que me adora Música Nos gusta mucho el baile A mi mujer y a mi Nos gusta mucho el baile Porque después del baile Nos vamos a la maca Y ya estando allá en la maca Comienza el ñaca ñaca Cana, 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 cana... Cana, 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 cana... Música Yo llego del trabajo a veces aburrido Yo llego del trabajo a veces aburrido Mi mujer quiere saber que le pasa a su marido Mi mujer quiere saber que le pasa a su marido Estoy de mal humor, tú sabes el remedio Estoy de mal humor, tú sabes el remedio Pues vamos pa' la maaca y que comience ñaca ñaca Pues vamos pa' la maaca y que comience ñaca ñaca ¡Caña, caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña, caña! ¡Caña, caña, 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 caña! ¡Caña, caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña, caña! ¡Caña, caña, 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 caña! ¡Caña, caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña! Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí Un danzache mi compadre a mi puerta fue a tocar Quería que yo le prestara mi guitarra pa' tocar Tocó el timbre mi compadre y como yo no lo oí Que se mete y en el patio estaba el perro que lo ve Pobrecito mi compadre por querer tocar la banda Muy atrevido un perro que dejó solo las mangas Pobrecito mi compadre por andar de vacilón El boy atrevido un perro lo dejó sin pantalón El pobre de mi compadre se espantó y se echó a correr Ya sin ropa hasta su casa le gritaba a su mujer La mujer muy asustada y enojada preguntó ¿Qué andabas haciendo viejo? Dime quién te desnudó El perro de mi compadre con otro me confundió Me destrozó la camisa sin pantalón me dejó ¿Qué perro ni que ocho cuartos? Eso no lo creo yo Para mí crejó una vieja que de ti se aprovechó Pobrecito mi compadre por querer tocar la banda Muy atrevido un perro que dejó solo las mangas Pobrecito mi compadre por andar de vacilón Muy atrevido un perro lo dejó sin pantalón Música El toro era prieto y moro y tenía los cuernos cachos Porque se los agacharon y decía que era muy macho Por nombre le decían chivo pero toro se llamaba Tenía las orejas grandes que hasta el suelo le arrastraban Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba La batilla colorada en su mente la traía Rondando por los corrales navegaba noche y día Jornaba los paredones con la cola levantada Se echaba la tierra al lomo y de gustos abramaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba ¡Ahí te vas a amar un quejí! El hijo del toro moro en el corral se oye bramar Los charros forman su fila con su reata palazar Lo metieron al carril y le pusieron pretal Y un jinete trae escuelas y en sus lomos va a montar Y el hijo del toro moro con curia va a respingar Reparando y retozando va pa' medias del corral Y un torero desalmado su valor va a demostrar Lleva el capote en la mano, dice que lo va a torear Y a pa' toro que ahí te viene, y a pa' toro que ahí te va Tiendele bien el capote que no te vaya a jornar El hijo del toro moro tiene mucha condición Repara la vuelta y vuelta y sin ninguna dirección El jinete que traía ya lo acaba de tumbar Y el que lo andaba toreando lo acaba de revolcar Y el hijo del toro moro con curia va a respingar Reparando y retozando va pa' medias del corral Y un torero desalmado su valor va a demostrar Lleva el capote en la mano, dice que lo va a torear Y a pa' toro que ahí te viene, y a pa' toro que ahí te va Tiendele bien el capote que no te vaya a jornar Y a pa' toro que ahí te viene, y a pa' toro que ahí te va Tiendele bien el capote que no te vaya a jornar Y de nuevo, Banda Mori Música 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 Música